¿Ya montamos o qué? Mira a ver, monta la cometa Esto se ve mejor Te veo una caña, mira mi móvil Ahora te lo paso, ahora te lo paso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el pico, mira el pico Mira cómo viene para acá, eh ¿Cógelo? Para ver montado, eh Vaya, Elu ¡Muerve! Me voy a coger el barco Mira cómo se ve el móvil Mira como se ve el móvil mira 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 el barco mira el barco está con 8 está con 8 está con 8 mira como ya está